Kimber le iba a recibir a Barracas en cancha de Ferro, sábado en una noche muy fría, sorteo de capitanes, Santi Basile y Pucheta, iban a pasar 19 minutos del primer tiempo, no se iban a sacar ventajas, hasta que se equivoca Brogia en la salida, recupera a Claudino y le dice, toma y hacerlo a David Ramírez, que hacía pasar de largo a Catardo, y las cosas 1 a 0 para el equipo de Gallego Sánchez en ese primer tiempo, se iba ganando al descanso el barraqueño, en el complemento iban a pasar los minutos, iba a poner arquero jugador Kimberley, se equivocaba Basile y no perdonaba Ramírez a los 17 minutos, ganaba 2 a 0 Barracas, que con la victoria se metía en zona de playoff, pero eso no va a ser todo, porque no va a ser la noche de Kimberley, que robó goles insólitos, y encima se equivocaba en ataque, buena la respuesta de Fabricio Mariano en el arco, salía la contra de Ramírez para Claudino, y el 9 que no perdona el goleador del equipo en este campeonato, 3 a 0 arriba Barracas, el equipo de Valdecido Pico que no bajaba los brazos, intentaba descontar, pero Pucheta se la da a Claudino, y desde 30 metros el jugador de la selección argentina mete ese verdadero golazo, para marcar el cuarto, 4 a 0 le ganaba Barracas al bicampeón, se metía en zona de playoff, sobre el final cuando solo quedaban 10 segundos para que termine el encuentro, buena jugada entre Apolonio Salgués, y el gol del honor de Sebastián Iribarne, que ponía las cosas 1-4, pero finalmente iba a ser gran victoria de Barracas, 4-1 ante Kimberley en cancha de ferro.